qué tal amigos de gymcarts gracias nuevamente por ver mis vídeos y en esta ocasión en la sección mi custom vamos a ver este bonito camión for cargo 2013 8x4 con una batea de matchbox que nos hizo favor de enviar nuestro amigo luis ahumada la verdad es que le quedó muy muy padre si ustedes quieren que sus custom salgan aquí en el canal pueden enviármelo a través de mis redes sociales iniciamos qué tal amigos pues regresamos y antes que nada quiero compartirles algo de lo que llegó este fin de semana y aquí está una cajita que viene de eeuu y vamos a ver qué es lo que contiene vamos a hacer el unboxing muy rápidamente para que todos ustedes vean y compartan conmigo la felicidad de lo que hay aquí en dentro de esta caja vamos a ver qué nos encontramos vamos a abrirla utilizando aquí el cúter ya saben que cuando usamos cúter el cúter pues tratemos de ser muy cuidadosos y bueno pues lo primero que vemos que viene muy bien protegida trae muchas cosas trae aquí una bolsita con papel para protegerla y bueno vamos a empezar por por lo más sencillo este es un un auto de matchbox de una serie que se llama modelos de la ayer de años anteriores este es un auto de matchbox de una serie que se llama modelos del ayer de años anteriores estos no son escala 1.64 estos son si no malo recuerdo escala este es 1.50 rayalgo este es de 1913 el año ahorita investigamos bien la escala pero este si no es 1.64 este es un poquito más grande y este pues la verdad es que esta muy bonito lo compre porque me llamo mucho la atención a ver si lo podemos sacar para que lo podamos ver a veces están bien bonitos estos carros de matchbox este es un unboxing pues con todo y todo aquí está mi camión este es un camión que reparte carbón Colin Cook dice trae su toldo sus detalles en latón aquí está aquí que le este es un matchbox vamos a ver si podemos alcanzar a leer el es hecho en Inglaterra Leslie Products Matchbox modelos de la ayer este es de 1913 ah no es cierto es un 1918 Crossley RGIF Tender la verdad es que esta bien bonito amigos eh bien bonito tiene los detalles bastante bonitos la pintura lo que me llamo mucho la atención fueron sus llantitas no son de goma son de plástico o parecen de goma no que son de goma si son de goma y la verdad es que me llamo mucho la atención vamos a dejarlo por acá para continuar con el unboxing a ver que más viene en este paquetito vamos a dejarlo por acá vamos a ver que más tenemos tenemos aquí una bolsita y algunos ya vieron que es lo que trae miren nada más este es un este es un es un Kuda ah no es un dorado un custom dorado redline ya lo vieron tiene aquí unos detalles como que esta oxidando pero bueno lo vamos a restaurar ya saben que que es el objetivo de estos carros este es de la suite 16 me di a la tarea o me voy a darle a la tarea de juntar los 16 autos de la suite 16 y restaurarlos entonces pues me di a también la tarea de empezar a buscar unos en ebay y bueno este es el primero es el el dorado el custom dorado vamos a sacar otro miren este a ver quien me dice que es este es un bueno es el custom flight side pero bueno básicamente es la de la camioneta de este es este se me olvidó ahorita el nombre la ranchera no la otra bueno ahorita me acuerdo como entonces aquí esta miren este también es de la 16 1968 color verde espectro menos lo vamos a restaurar vamos a ver que mas tenemos por acá este otro este es un custom barracuda la verdad es que están en muy buenas condiciones este es de estados unidos este no es de hong kong la verdad es que no importa si son de hong kong o son de de estados unidos lo importante es que sean que estén en muy buen estado y que sean de la suite 16 esto es lo mas importante entonces también las ventas no están tan en mal estado sin embargo bueno pues también las vamos a cambiar y por último esta otra joyita creo que muchos ya las esperábamos ya se las ha puesto ahí en el canal una imagen este es un beatlet Volkswagen Custom Beta esta también perteneciente a la Azul Sistine este es en color verde también tiene sus detalles vamos a también a comprarle sus guantitas ahí vamos a mostrar tiene su quemacoco que abre y cierra de este modelo amigos el coche que es mas el coche que es mas mas coleccionable que es de este es el que no trae el quemacocos el que viene cerrado ese es el que es coleccionable y bueno que es mucho mas valioso que este aunque este pues al ser el Volkswagen de la Azul Sistine pues la verdad es que vale mucho la pena restaurar entonces pues esto es lo que lo que venía aquí en la cajita vamos a pintarlo por acá para dejar la vista que pueden ustedes ir viendo cuáles son los autos de la Azul Sistine que vamos a restaurar voy a bajar un poquito la cámara para que podamos verlo y poder ir viendo estos autos espero que les esté agrandando el video y pues junto con esto quiero mostrarles otros dos que estan aquí en mi coleccion aqui estan vemos este otro que tambien es parte de la Azul Sistine esta en muy buenas condiciones tenemos también este es el Hop Hip Hop Hip tambien en Spectra Flame y tenemos también por acá esto ya lo habia mostrado en Instagram el de ORA este también tiene muy buenas condiciones este creo que no tiene mucho que hacerle este es de Estados Unidos la verdad es que este si lo agarre en muy buenas condiciones este no le va a hacer nada solo o mejor limpiarlo y pulirle un poco la pintura porque en realidad esta en excelentes condiciones entonces aqui estan los primeros 6 autos de la Azul Sistine que voy a reunir y a restaurar y bueno amigos pues ahi tenemos 4 o 5 autos para empezar estas restauraciones de Red Lines de 1968 bueno amigos pues espero sus comentarios a ver que les apareció este video rapidisimo sobre lo que me acaba de llegar de Estados Unidos ya saben si les gusto dejenme su like aqui les dejo dos videos que quizas no hayan visto y por aca les dejo un video para que se suscriban y bueno pues diganme si les agrado o no les agrado ya me acorde este es lo que despues se llamaba el camino pero ahorita aqui en la Azul Sistine le llamaban el Custom Flake Flake Soil ok amigos pues estamos entonces continuamos aqui en el canal y gracias por ver los videos hasta la proxima de la Azul Sistine en el canal de la Azul Sistine Gracias.